Buenos días, buenos días, queridos alumnos, queridas alumnas. Bueno, yo encuentro, me encuentro fuera de São Paulo, como podéis imaginar. Vine a visitar a mis padres, aquí en una ciudad, un pueblo donde nací, en San José dos Campos. Y pensé, ¿cómo podría compartir con los alumnos todo este frescor, estos olores, esta sensación relajante de estar aquí? ¿Cómo transportarla a la clase de español? Y se me ocurrió entonces enseñaros a preparar un agua que utiliza muchos ingredientes que encontraba en casa de mis padres. Os invito entonces ahora a aprender cómo preparar nuestra propia agua de Florida. Vamos, venga. El agua de Florida es una agua perfumada con una base cítrica y sirve para limpiar los ambientes, sea pulverizando el aire o limpiando las superficies de estudio y trabajo. Este es nuestro primer ingrediente, limón. Nuestro segundo ingrediente, la naranja, también muy perfumada. Esta es la flor de la lavanda. Un olorcito muy, muy rico y relajante. Y ahora el romero, que también tiene un olor. Esta es la hierba buena, rica para las infusiones y tiene un olorcito mentolado. Bueno, chicos, ya tenemos el limón, la naranja, la hierba buena, el romero y la lavanda. Casi todos los ingredientes empresarios, pero todavía faltan algunos y os voy a mostrar cuáles son. Bueno, chicos y chicas, aquí estamos con todos los ingredientes reunidos sobre la mesa. Vamos a comentar un poquito otra vez cuáles son. El romero, la lavanda, la hierba buena, los cítricos, el limón, la naranja, la toronja, las especias, la canela, el clavo, los líquidos, el alcohol de cereales, el agua destilada. También vamos a necesitar un pelador de frutas, un cuchillo, una superficie de madera para cortar la hierba, el mortero para machacar el clavo de la canela y un recipiente que se cierra muy bien para preparar el agua florida. Vamos a ver entonces cómo se prepara. De la fruta vamos a necesitar solo la cáscara, pero sin la parte blanca. Aquí tenemos la cáscara del limón, la cáscara de la naranja y la cáscara de la toronja, ya todas peladitas y vamos ahora cortando con las manos mismo, trocitos en trocitos menores. Ahora vamos a utilizar dos palitos de canela. No rompemos, ¿sí? No machacamos. Aquí la hierba buena. Vamos a cortarle un poquito a esta parte, dejar más las hojitas. Y luego, simplemente ya directamente. Luego, el romero. Flores de lavanda. Bueno, ya está. Tenemos aquí, ¿no? La primera capa fue de la cáscara de los cítricos. Luego hicimos una capa de canela y clavo. Y por último, una capa de romero y lavanda, y flor de lavanda también. Ahora llegó el momento de agregar los líquidos, chicos. Tanto el alcohol como el agua destilada. Vamos a ver. Vamos a poner un 40% de alcohol de cereales, más o menos por aquí. Y ahora completamos con agua destilada. Bueno, y hay que cubrirlo todo, chicos. No puede quedar espacio sin líquido. El líquido tiene que cubrir todo lo que está dentro de nuestro embáfego. Ahora lo tapamos. Bueno, chicos y chicas, nuestra agua de florida ya está preparada, pero no está lista todavía. La vamos a dejar descansar por 50 días en un lugar oscuro. Y entonces la vamos a filtrar y pasar a utilizarla en casa, donde queráis. ¿Bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!